Pes... pescador? Conseguí un amigo gente, lo vamos a hacer basurero Creo que... ya está, no? Puse... Te aprecia arriba a la derecha, creo Tipo te hizo basurero? No Apretada mayúscula, 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 mayúscula Si, 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 ya está Ahí Juan Pablo, no? Te llamas? Si, me llamo Te digo Juan? Si, también Juan Juan Ok Bueno Qué suerte, eh? Que conseguí un amigo para trabajar Si, lo que pasa es que se ponen a romper las bolas, viste? Ya sabés porqué Y... Conseguí... me fui a... a poner una gorrita Si, policía vos no? Pero... se me hizo un poco... difícil, todo Claro, a mi tampoco mucho mucho Pero ahora... ayer me fui a otro bando, pero... al... al final... eh... nada, me mataron, entonces ahora quiero trabajar, viste? Claro, está bien, está bien Bueno, acá... eh... vas a ir a la escalera de arriba Mira, vení Eh... poner un uniforme de trabajo Listo... ya estoy Perfecto, bueno Vos... eh... Tienes experiencia... Yo estoy, yo estoy Tienes experiencia en esto? Eh, si, vamos juntos si querés Agarra otro camión porque si no me da la plata a mi nomás Agarra otro, agarra otro Bueno Acá... no, pero... no, no De acá Apreta la E Escucha hermano, puedo trabajar con vos después del reinicio? Dale, dale Estos juntos ¿Qué pasó? Espera... uh... espera, espera Porque dejan todos los camiones... Pero... ¿Qué es esto? Espera que llamo a un... a un gobernador Eh... No... pero qué... ¿Cómo va a estacionar acá? ¿Por qué van a andar? ¿Por qué dejan los... los camiones acá? ¿Qué hacen? Yo no dejé el camión acá ¿Y quién fuese? ¿Y quién de... quién dejó los camiones así mal estacionados? Cuando viene ya estaba acá. No... Esperá que llamo a uno que lo saco. Y a un mecánico también, así que te agarre la alpica. En 5 minutos dijeron que iba a ir reinicio. Ah, reinicio. Está, entramos todo de nuevo después. Otra vez reinicio, siempre reinicio. A ver, ahí, ahí, ahí. Ah, en 2 minutos de reinicio, tranqui. Después empezamos todo, ¿no? Nah, no me digá. No, todo de nuevo, no, no, no. Tipo, podés ir a otro camión y se borran todos estos camiones. O sea, empezamos de nuevo acá. Claro, claro, no perdés nada. Ok, me quedo acá entonces. Sí, sí, nos conectamos todos acá y entramos de nuevo y salimos de trabajo. Bueno. ¿Vos cómo te llamabas? ¿Yo? No, vos Juan Pablo, ¿y vos? Ah, sí. Yo Rodolfo. Rodolfa. O sea, Rodolfo de noche. Ah, con los zapatos. Exacto. Ay, ay. ¿O cómo te llamas, Borrito? Kevin. Qué borrito nombre que tenés. ¿Viste? Y estoy con gorra ahora. Si me saco la gorrita, altas fachas tengo. ¿Tenés mi copia vos? ¿Qué me apuntabas vos? No sé, pero bueno, tenés mi copia. ¿Tenés mi copia? ¿Tenés mi copia? ¿Tenés mi copia? ¿Tenés mi copia? ¿Tú, Santiago? No sé, pero no sé. No sé. Estoy medio nervioso. No sé si está ahí. Está listo. Está listo. Estoy enfrente de alguien tan lindo. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Desaparecimo todos. Y volvemos a entrar A ver, a ver Espera, espera Pero que Saco, ¿no? Para, 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 saco Por las dudas Y vuelvo a abrir Y vuelvo a abrir Oh, vamos a trabajar un poquito Basurero, che ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está Ahí está ¿Qué pasó? Vamos a ver qué onda A ver, a ver ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va? Voy a hacer un poquito de De basurero, viste Para Uy ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Ahí va Ahora sí Ahora sí Se está revisando Tu ingreso Al servidor ¿Qué pasó, gente? Eh, sí Otra vez A ver ¿Qué pasa? ¿No se puede jugar acá, güey? ¿Cómo crees? Ah, el viejo ¿Qué pasa? Servidor ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Escucha Vamos Así Ahí va, ahí va Ahora sí Ahora sí ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? ¿Eh? Estoy viendo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buena, 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 buena Buena, buena Saludo, loco Pone Eh ¿Qué pasó? Espera un poco Sí Vamos a Hacer el Vamos a jugar Al FIFA Voy a jugar El jueves El juego Voy a jugar Al FIFA Que Estamos Armo Voy a Vamos a jugar Voy a jugar Contra Con Miguel Lashul De México Así que El jueves Uno contra Uno Así que El jueves Después El jueves No sé Mañana casi Mañana casi Valora un poquito Bueno ¿Eh? O Fortnite Tengo que jugar Con King Tengo que jugar Con King Al Fortnite Y empezar a ganar Un par de partidos Corta El valor Ayer Me quedé Practicando Un poquito O sea De a poquito Voy Voy practicando Y bastante bien Ojo Ojo Al que Ok Esa era la onda Me parece Practicar un poquito Y estamos Paso ¿Qué pasó? ¿Onde aparece? ¿Onde aparece? Acá de basura ¿Verdad? Si 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 Lo voy a ver Si 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 Forma de trabajo Vamos a lograr un rodillo Vos Quiero ver ¿Mandamos el laburo? Ahí está Ahí está Oh Voy a empezar a juntar un terra ¿Es que voy solo? Voy con este Ahí Tengo que parar el camión Ok Tengo que bajar Lo tengo compañero Acá necesito un compañero Hola Pa Ya viene A ver este Papi ¿Qué onda? ¿Está el Kevin acá? Sí Soy yo ¿Por? ¿Cómo andas? Bien ¿Vos? ¿Estamos bien? Ya anda amigo Después me saca el camión así ¿Cómo te llamas vos? Kevin Quanta Déjame trabajar ¿Qué? Está en la D Pa Loco Dejame trabajar Ehh Póngase a trabajar viejo Quédese a trabajar Dale 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 vamos vamos juntos yo te acompaño kevin esperá amigo para joder para un poquito amigo de tanto quieren ir atrás ustedes yo lo manejo no no andate nomás no no para 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 escucharme ya me verna escucharme verna que va a ver a guardar eso para cuánta bolsa tocar que viva está el que viene acá hola kevin amigo alto alto vago loco alzada una bolsa ya llevo cuatro yo amigo andate y no juegas a mí me está diciendo no a este amigo que lo llamo por el nombre listo listo loco ponen a hablar estos vagos viejos llegamos juntos soy juan sube juan dale vamos eso el de atrás mejor que el abuelo si no lo he hecho y cuando La calle Bueno, esta por acá ¿Cómo se llama el de atrás? Uh, no tengo nafta Uh, a ver, andá por atrás Atrás viene, da la vuelta Pega una vuelta, no Uh, yo dejé mi camión Tenemos que ir en camión separado Oh, está, pega la vuelta Che, el de atrás tiene, yo no lo conozco ¿Dónde dejaste el camión? Lo dejaste atrás donde estábamos antes No Nada, pero una cuadra, andá una cuadra para ahí Pará, este ¿Este? No Ah, sí, a ver, espera, espera Dejan todos los camiones tirados Hay dos camiones, viejo Le voy a decir al jefe Ah, mirá este No, no, no No, no, no Dale, después está en verde Guay, bien Hermano, ¿por dónde vas? Tengo Este pibe está Está yendo mal ¿Cómo se toca bocina? ¿Con el E? Está yendo mal, loco ¿Dónde está tu Tu, tu, tu azulero? Nada Se fue a agarrar otro camión Decile que maneje bien Mirá cómo está manejando Dale, dale, pero Seguimos Ah Uh, casi pasé en rojo Che, podemos pasar en rojo No hay problema Ah, no No vamos a pasar en rojo No respeta nada No pasa nada No pasa nada Vamos ¿Pasa boc? Está bien, está bien Nada Nada, las multas las pagas vos Después yo le voy a decir al jefe Que vos manejate No, yo no Ah, bueno Sí, la paga todo Uh, clavé el freno de mano como loco ¿Querés que ponga? Dale, dale Dale, dale 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 Dale, pica Eh, menos arranque tiene de caperete Uh, amarillo, amarillo Pasé ¿Dónde está el tacho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué onda? ¿Ve el tacho? ¿Dónde está el tacho? ¿Dónde está el tacho? ¿Dónde está? Acá adentro, ¿no? ¿Dónde está el tacho? ¿Y el tacho? Adentro, ¿no? No, así, a ver Uy, pará Acá debe estar ¿Dónde está? No, acá no está ¿Dónde? ¿A dónde está? ¿Adentro, adentro? ¿Adentro a dónde? Ah, acá ¿No? Yo no sé, a ver A ver, ¿dónde? Ya, Juan Voy a cargar nafta A ver Voy a cargar nafta Acá, ¿no? Cargamos acá ¿Dónde está el cosito del otro amarillo que tengo aquí? Acá Bueno, si vamos a eso Bueno, no se puso, ¿no? Déjame subirme, déjame subirme ¿Quién subo? Yo te ayudo a recolectar No, no, no No, no, no ¿Qué hace arriba del techo? Listo, listo, listo Traca, estoy agarrado No, no, no Salí ahí Vamos, vamos Se puede, ¿eh? Bueno Ponete bien, dale Si querés laburar, laburás serio Sí, sí, sí Traca, traca La verdad No era mi intención La gente está loca, viejo Respeta nada, viejo Tengo que cargar nafta Me estoy quedando Está muy dura la cosa hoy en día Hay que hacerse basurero para poder vivir Sí, sí Tengo que trabajar porque quiero comprar un coche, viste Porque tiene la ciudad pata Me contaron que Pensé que tenías que pagar el secuestro de tu hija, algo así Nah Yo no tengo hija ¿Vos? ¿Tienes hija? No, no, no Yo soy simplemente un adulto recién salido de la adolescencia Ah, está en la edad del pavo No, no, no Ya pasé esa pavo Ah Acá no entra el camión La miércoles de la parió Hay que cargarle nafta Sí, estamos pelados Va Yo le cargo si quiere, eh Tranca Dale, cargá Y ya que te llevo Va, cargale Dejadlo acomodarlo O acomodarlo cerca 10, 5 Ahí ¿Por qué? A ver, para adelante Ahí Dejad, dejad, dejad Yo le cargo O no Parado No Pero correte Ahí 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 lo puse más cerca Sí, sí, sí Pero me tengo que subir de conductor y bajarme Para que aparezca el desampito Para cargarle Ya, cargale No, pero me tengo que subir de conductor No me deja Te tenés que bajar para que le carguen Ah Yo estoy recotizado Y no No me quieras invertir ¿Qué hace? ¿Y este quién es? ¿Quién? Ah No veo a nadie Sácate la máscara Pero la puta madre Esta estación de servidor No Más a No, pará ¿Qué hace? ¿Qué hace? Escucha Es una mierda Esta estación de servidor No Da la vuelta Ponelo del otro lado Me parece que Es del otro lado Creo, eh Si no Parece que estamos haciendo Cualquier cosa Acá ponelo Nos cagó este Camión ¿Alguien sabe cómo cargar nafta? Está muy igual Yo agarré un neri Buscate un neri Que te carga A ver Voy a ver Si puedo sacar Platícaro Bueno Corre el camión Un poquito Que no entra el nuestro Ahí lo corra Ahí lo corra Ahí lo corra Ahí, ahí, ahí Derecho, derecho Derecho Mandale, mandale No, no, no Sí, sí Total No, no No Pará, pará No, yo me voy de acá Uy, yo salgué Ahí, ahí, ahí No funciona No funciona Detestación de servicio Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está, ahí, ahí Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué onda Dejá laburar Hermano Estamos acá laburando Le cargo full tank Así no hay que cargar más Sí, metele Metele B-Power, eh Sí, le meten Le meten a mejor Olídate Está caro, ¿no? Me parece Lo ponés a 2.20 Para medir ganas Ahí por El número De mecánica general Y café Ahí mandé Un mensajito, viste Listo El tanque está lleno Listo Subite Subite Que ven Buah, amigo Se lleno Buen viaje De basura Gracias, loco ¿Qué haces? Lo viste No, no, no Haces cualquier cosa La gente está muy loca Mirá atrás Mirá Con lo que vale Ese Mercedes Que lo choque así Que le saque la puerta Que le sobra la plata ¿Vos tenés coche o no?